No olviden ir a YouTube y suscribirse en YouTube A YouTube, suscribe Para todos mis seguidores, para ellos, para un amigo Para todos mis seguidores, para ellos, para un amigo Para una cifra de sus hijos Para una cifra de sus hijos Yo nací con un tesuí, que es algo de mis padres Yo nací con un tesuí, que es algo de mis padres Pero sigo muy caliente, a los que llevan hasta mañana Pero sigo muy caliente, a los que llevan hasta antes Ahora con mucho cariño, a los que les quiero misionar Ahora con mucho cariño, a los que les quiero misionar A la cifra de la lista, a la cifra de mesita mal A la cifra de la lista, a la cifra de mesita mal Allí en Inagua, hay Bato Sare Hay un Cabrera, Francis Cancel En Puerto Plata, mis seguidores Hay un Cateamón, Julián de Facebook Allí en Mahó, Juan Carlos Bonilla Y en el Río, Cintro Doñel En Nueva York, el Víctor Real Y para Ali, la Rubia Cala En la Bajete, Palleta Música Nuestra madrina, la fielita bares Y para gloriar, la Ezy Liza Allí en Ambil, Apiela y García Cuando nuevo de Mahó, del Rodillo Santo Domingo, Bahía de Aju Allí en Sajama, Miss Milón En Don Juan, de los Collados, Santiago Rodríguez, Víctor Espilar, en Amante de Mayapá